¿Qué recuerdo tienes de aquel partido duro para ti? El recuerdo que se me quedó fue, pues, sobre todo, la pena de no poder haber sido al revés, ¿no? Que las lágrimas fueran de satisfacción. La verdad fueron de rabia, de rabia. Pero bueno, son cosas que pasan hace muchos años. Pero despeja, rebota en el culo y entra por ahí, bueno, cosas... Alguera, ¿no? Sí, Alguera. Alguera, Alguera. No, mira, el Sevilla de aquella era... fue... vamos, venían como aviones por todas partes. Todos los goles fueron así súper rápidos, súper... además, en los primeros minutos. Y bueno, y este señor decidió que conmigo podría cambiar el destino del partido. Y bueno, no cambió el destino del partido y me... en ese momento me señaló a mí... Me pudo haber hecho mucho daño y sin embargo, bueno, pues, gracias a Dios he disfrutado de mi profesión. Sigo disfrutando de ella después de tanto tiempo. He estado en numerosos equipos que casi no te da... Sí, sí, sí. Para leerlos. Y tengo muchísimos amigos y entrenadores que me aprecian y que, pues, me he sentido muy querido y valorado y no he conseguido que me haya venido abajo. Así que, bueno, pues en ese sentido he sacado la parte positiva de ese momento. Vemos el momento del cambio, lo tenemos, el momento en que sustituyen a Rubén. Ahora vendrá. Este es. Ahí, fíjate. Ahí está, minuto 23 de partido. Fíjate. ¿Hay saludos a aquellos ahí? ¡Vale, nadie! Ahí está, ahí está la imagen de... La pregunta de un dedo, ¿estás? Las lágrimas de Rubén. Eso marcó, ¿eh? Esa imagen fue muy impactante. Estas lágrimas son las lágrimas de la ilusión de un crío. Porque no dejas de ser un crío. Es la ilusión de un crío de ver que tu sueño se ha podido esfumar. O sea, básico. Es eso. ¿Sí? ¿Sentías que era un poco el final? Sentía que podía haber sido el... Pues porque, a ver, el Real Madrid sentencia. Es un club que sentencia. Sí, sí. No en el Real Madrid o en el Barça o en el club de esta índole. Son club que sentencian. O sea, que ahí no hay segundas o terceras oportunidades o paciencias o... Entonces, pues, en ese momento no me vi sentenciado por, digamos, por el cambio, sino me sentí sentenciado por la situación. Y luego ya... ¿Y qué te decía tu compañero? Que nada. Es como la... Es como la de Juan y Cuchu. Vamos a poner la retirada de nuevo cuando sale, cuando se abandona del campo. Y además, de manera ralentizada, para que veamos... Ralentiza, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Ralentizado. Ahora. Ahí está. Nada, aquí lo de dice algo y ya está. Ahí es tarde, cuando la ralentiza ya es tarde. A ver, a ver, a ver. Ahora, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ralentiza. No, no, ahora ya, no. Mira, mira, mira. Estaba Soria ahí, Soria estaba ahí, hombre. Soria, carajo ahí, Soria. Mira cómo lo miras. Soria está ahí. La mirada del asesino. Y luego, y luego Keirós, Keirós te saluda, pasas por delante de él. No, además, pero no... Mira, mira, está ahí. No, yo le... Keirós. Que sí, que me cuentes. Ni le miras. No me dice nada, es que no... No. O no recuerdo. O chocáis, o chocáis ahí que digo, pero... ¿Te dijo algo después? No, no... Es más, no volví a hablar con él. Personaje, el dueño. No, pero bueno, no. Si no le... De verdad no le guardo ningún tipo de rencor. O sea, él... Entiendo que él afrontó esa situación buscando lo mejor para el equipo. O sea, yo no concibo que un entrenador haga las cosas para perjudicarse. O sea, pero... ¿El presidente del club te dijo algo? El presidente del club me trasladó su apoyo y su ánimo y me hizo sentir que formaba parte del Real Madrid. Que para mí... Y me lo hizo a la media hora de acabar este partido. Y para mí eso fue importante y de hecho cada vez que coincidimos cuando he ido a jugar contra el Real Madrid en los diferentes equipos que he estado, me he notado querido. Me han ovacionado. El Bernabéu a mí me ha ovacionado. Bueno, entonces... A ver, entonces pues eso es un recuerdo que... Que para mí estaba mi mujer también en el estadio y se le saltaban las lágrimas porque... Pues a mí todavía me emociona. A ver, sí, porque... ¿Por quién te dolió? ¿Por qué me dolió el qué? ¿Por quién todo esto? ¿Por ti, por tu mujer, por tu...? No, por esto, que ya no conocía a mi mujer, por desgracia. Porque es maravillosa. Pero esto me dolió... ¿Por qué te emocionas todavía? Me emocionó porque me emociona, me emociona. Es una etapa de mi vida que he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo y bueno, pues ahora la recuerdo. Con el tiempo valoras todo mucho más, pero no me pasa a mí. Me imagino que pasará a todo el mundo, ¿no? Según van, la vida va muy rápida. La vida del futbolista es súper rápida. Mira que...